Hace muy bien comer picante Muy bien, por eso mira como está la camischef Si está lista y también está Vamos a comer picante Está muy bien acompañada A ver, vamos, vamos, vamos Vengase, vengase para acá Chega con la cata Porque resulta que en este programa Siempre Se ha dicho Que el repe come picante, que le pone a todo ají Que se diga todo el cuento Pero la cata la nuti me va a hacer un gran favor Me va a hacer un gran favor Porque hoy día nos va a hablar de las bondades De comer picante En serio, en serio, son muchas Es que es la que quedó pendiente Siempre he pensado, la verdad, es que así como Desde mi desconocimiento, mi ignorancia He pensado que comer picante incluso puede dañarnos Así como nuestro Intestino La guatita Claro, porque es fuerte picante Es cosa de cultura, acá en Chile yo creo que La gente más del sur, muchos saludos Para el sur, tienden a comer más picante Por el frío y hay otras culturas que el picante está desde chico Hasta comen pera con picante Desde niños Los dulces quieren picante Pero para que se den cuenta que ese es un mito tremendo No por comer picante a ti te va a generar un problema Ahora, si ya tienes un problema Quizás por un tiempo hay que dejarlo Para que no te dañen las mucosas Pero es por un tiempo muy determinado Pero no es que comer picante te vaya a generar algo Al contrario, vas a empezar a comer picante ¿Puedo preparar algo picante mientras? Pero por supuesto Mientras ustedes conversan sobre las bondades de comer picante Mira, acá le tengo muchos tipos de picante Miren que rico Mira, repelado Mira, cosa más rica Vale, chica Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de comer picante? Bueno, lo primero que tienen que saber Que el picante está asociado a un poder antioxidante tremendo Bajo porte calórico Por lo tanto, el hecho de comer cosas picantes No nos va a estar engordando Al contrario, nos va a ayudar a controlar el apetito Todas las personas que queremos calmar esa hambre Sobre todo las que vienen al invierno Y que queremos empezar a comer, a comer cositas Agregar picante nos va a ayudar un poquitito A engañar el cerebro con el hambre Y la gente que tiene dolores Por ejemplo, como artritis, artrosis, fibromialgia El consumo de picante Ayuda a aumentar la tolerancia al dolor Y sentir menos dolor Ah, pero súper bien Es tremendo Pero eso tiene que ver con la cantidad Que pueda comer para al menos Aunque aliviar el dolor No, es con la frecuencia La verdad que las personas que quieren tener un poder más terapéutico De lo picante Tienen que empezar a acostumbrarse a comerlo a diario Entonces pensando en un almuerzo O una cena En la sopita de última hora en la noche O de repente incluso en el huevo del desayuno Atreverse un poquitito A agregar merken, por ejemplo Nos va a servir demasiado Y este mismo ají Este ají es tremendo Cuéntanos de las bondades del ají Pero... Ah, que estamos picando los ají Sí, pues estamos picando el ají Miren, acá están todos los tipos de ají Porque estamos hablando del picante Sí Del picante que sirve Porque Catalanutri nos ha dicho Que esto es necesario Para distintas Incluso puede aliviar dolores En personas que sufren de enfermedades en particular Sí, claro Articulares, fibromialgia El uso continuo Ayuda a tener mejor tolerancia al dolor Y ayuda a sobrellevar mejor todas estas condiciones Por lo tanto la invitación es a que empiecen a consumir Picante de este tipo Sobre todo natural Más que los envasados Porque uno cree que es picante Voy a ir al supermercado Y voy a comprar un sobre que sea picante No Estamos hablando de este tipo de picante El picante natural El ajo, la cebolla Distintos tipos de ají También la pimienta El curry La cúrcuma De manera constante El consumo constante Desde el desayuno Hasta la noche Esto tiene mucha vitamina C Además Pero esto Porque está fresquito Si lo ponemos en una paila Por ejemplo Y lo cocemos La vitamina C va a bajar Ah La vitamina C es termosensible Que al final cuando Toma en contacto con el calor Uy, ¿sabes lo que me...? Baja la carga de vitamina C Por eso es bueno como acompañarla en crudo Claro ¿Sabes lo que me pasa? ¿Algo seco? Cuando yo Yo soy bueno para el ají Bueno, 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 bueno O sea, por ejemplo Yo agarro el ají Que se lo echo sal Y me lo como Que se yo Y empiezo a transpirar A ver, hagamos la prueba Es totalmente normal Oye, si tienes suerte Porque hay veces que engañan Uno cree que no pasa nada ¿Pero cómo está este? No está muy picante No, no está muy picante Pero es totalmente normal Lo que te pasa, Repi Porque se activan Todo el sistema Que tiene que ver con Sensación de calor Y por lo tanto ¿Por qué? Porque esto va como Al sistema nervioso Y le dice al cerebro Estamos en calor ¿Y qué pasa? Empieza a secretarse Todo el sudor Que es un mecanismo Normal que tenemos Para poder bajar Pero entonces quizá Es mejor para entrar en calor Ahora que no sé Cuando va a empezar el frío Y además hacia el invierno Comer algo picante En vez de tomarse Un café caliente ¿O no? Por supuesto ¿En serio? Totalmente Por eso la cazuela La sopita Los porotos Hay que agregarle un poquito De ají Ojalá que sea un ají casero A partir de esto O ají cachocabra El mismo merken Que sirve bastante La pimienta Para la gente que Lo tiene en la casa De cualquier tipo El curry Y la cúrcuma La misma pasa con el ají O sea con el ajo Y con la cebolla Que si bien son de otra familia Tienen que de todas maneras Empezar a utilizarlo Ojalá en crudo La tolerancia Se va desarrollando Partan con la familia Desde chiquitito Un buen pedre Por ejemplo Un tremendo exponente Sí Con la Michelle Comentábamos por ejemplo Si es que esto puede servir Cuando uno está resfriado Eso Como antibiótico ¿Ayuda? Tiene harta vitamina C También ayuda a botar mucosas Fíjense que cuando uno come picante Entre que suda Llora Y al mismo tiempo Todas las secreciones Empiezan a movilizarse Por lo tanto Va a favorecer Te despeja Claro Te despeja por un lado Y empiezas a botar secreciones Y en un cuadro de resfriado Yo creo que lo que más queremos Es poder deshacernos de eso La gente que tiene por ejemplo Problemas respiratorios Se recomienda mucho El picante de la cebolla Y del cebollín Porque además tiene Propiedades mucolíticas Y expectorantes Así que es súper Súper importante Que podamos ocuparlo Lo tenemos Oye, es barato Vamos a la feria Sí, además O sea Repe lo pica Tan fácil Y tan finito Es como Es un espectáculo adicional Oye, cocinemos algo picante Ya Hacemos una receta A ver, tenemos receta Pongan atención a esto ¿Qué va a hacer la Cami? A ver La Cami nos va a sorprender Y la receta Que Ah, mira La Cami Cosa más rica Puede ser con o sin picante Pero en vista de lo que estamos aprendiendo Ojalá que sea con Es fácil, tiene cebollín Y los ingredientes son súper simples Súper simples Necesitamos 700 gramos de posta Lomo liso O asiento Aceite Un tercio de taza de salsa de soya Media taza de caldo Dos cucharadas de maicena Dos cebollines Dos dientes de ajo picado Y una cucharada de jengibre picado Y ají verde Oye, qué rico Le faltó un ajo Le faltó un ajo Y también el jengibre Un ajito Oigan, esta receta Por si acaso también tiene jengibre Que es picantito El jengibre es picantito Y es muy, muy sabroso Pruébelo en las comidas Es delicioso Y es muy fácil De utilizar Repé Me ayudas a pelar este jengibre Tú sabes cómo hacerlo Sí, usted me enseñó Ya hemos aprendido en tu día Miren ahí atento Es con cuchara Ahí Darío que muestre su Mira Está muy bien Con cucharita no se pierde nada Y no es tan difícil Y ahí se puede rayar o picar El jengibre efectivamente es diurético Nos ayuda a eliminar como el líquido que tenemos en exceso en el cuerpo Sí, nos ayuda a eso Y también es procirculatorio Por lo tanto va a ayudar a que en casos de resfriado Podamos botar de manera más fácil Todo lo que son las bacterias y los virus Potente anticancerígeno Y también ayuda mucho para la voz El otro día me tocó estar con un cantante Y lo veía que se comían láminas de jengibre Directo De hecho uno que vino para acá Pero por qué está haciendo eso Realmente me desinflama todo lo que es la garganta y las cuerdas vocales Entonces cuando estemos resfriados Realmente ahí yo comprobé ¿Qué sirve? Pues esta comida que está haciendo la Cami Lleva todo este tipo picante Ajo, cebolla, ají, jengibre Falta la pimienta nomás Curry, cúrcuma, ahí estamos Qué rico Es que vamos Cami Ya miren, les voy a contar un poquito Lo que está haciendo el repe es rallando el jengibre Tenemos ajo y también tenemos cebollín Yo acá tengo una carne magra Que es asiento, puede ser posta, rosada, posta negra Que hay que cortar bien finita como en laminitas Ya, de esta manera Para que la fibra cuando yo lo coma sea fácil de romper y se desarme No sea una carne que uno tiene que estar mascando constantemente ¿Se entiende? Entonces yo hago así y ven que se rompe fácilmente Eso por mientras el repe está haciendo Rallando el jengibre Tenemos el ajo Mientras cortamos Yo me gusta, me gusta decirlo Dijo ¿Cómo? Dijo la mosca Dijo la mosca, eso, eso Gracias Michelle La Michelle está del otro lado de la cucha Ya, seguimos nosotros aquí cocinando Pero nos vamos a ir a una pausa Recuerde que estamos entregando dígitos muy importantes para un número final Para eso usted tiene que ingresar a jugandocoloteria.cl Ahí juega tu día chinchín, tierra brava, le puede ir regio Pero no solo eso, al dejar sus datos registrados Nos podemos llamar en algún minuto del programa Y atención, porque hoy día, si usted se sabe La cifra que va a aparecer en pantalla Ahora vamos a poner los últimos dos Anote esto 1, 5, 3 1, 1, 3 Esto, sáquenle una foto Sáquenle una foto a la pantalla Si usted nos da ese número Se queda con un millón de pesos en el bolsillo Así es que atención Aproveche de ingresar a jugandocoloteria.cl Juegue todo lo que quiera Y después si nosotros lo llamamos Nos da ese número Vamos a una pausa y volvemos Para seguir cocinando picante Tenemos que tener buena dentadura Para comer rico Hoy día estamos preparando Carne mongoliana Carne mongoliana Con ají Porque ya sabemos que el ají tiene todos estos beneficios Ya nos explicó la catalanuna Yo estoy sellando la carne Exacto, la está sellando por fuera La vamos a retirar Y vamos a terminar después todo rápidamente en el sartén Ya, y estos ajicitos le vamos a poner encima Porque puede ser cono sin ají Puede ser cono sin ají ¿Qué dice el público? Con Ya, le ponemos ají Acá tenemos ají amarillo Ají rocoto Ají limo Y ají verde Le ponemos un poquito de todo Picado especialmente por repe ¿Sí? Muy rico Y jengibre y ajo que también es picantito Ya, revisemos nuevamente la receta Porque es súper fácil Para eso necesita lo siguiente Michelle 700 gramos de posta, lo molizo o asiento Aceite Un tercio de taza de salsa de soya Media taza de caldo Dos cucharadas de maicena Y listo Dos cebollines Dos dientes de ajo picado Una cucharada de jengibre picado Y ají verde Oye, todo picantito Cata la nutrición con esta mezcla ¿Estamos listos? Estamos listos Solamente la gente que tenga algún hasta por ahí dolorosa Yo diría que se abstenga un poco de... Pero en ese caso nada más El resto podemos Hasta la gente que tiene un poquito de acidez De verdad Atrévanse Porque es un tema de acostumbramiento también Y un dato les tengo Cuando les pique mucho Tienen que tener algo con base grasa Y de aquí mismo está la carne Que ya tiene grasa Entonces neutraliza Y ayuda a que la capsaicina se vaya Nada que agua Uno tiende a picarle mucho Y toma agua No sirve para nada Lo que tienen que hacer es algo con grasa Un trozo de queso Un poco de yogur La comida india El yogur natural es lo que se usa O no, querida Carmen Te pone un poquito de yogur Para neutralizar el picante Y ir haciéndolo tolerante Entonces, ahí vamos Ahora, ¿qué hago, Cami? Ahora, mira, Repe Muy bien, sellamos la carne Que está perfecta Pon de vuelta el fuego ¿Aceite? Esto de cebollines Un poquito de aceite Toda esta caramelización Y sabor que tenemos en el sartén Lo vamos a aprovechar Vamos a saltear cebollín Que lo corté en rodajitas Y se dan cuenta La parte verde está más larguita Y en diagonal Clásico de la comida asiática Sí Vamos a saltear un poquito Así es, Repe Un poquito para que nos quede más enterito No tan latiguo Claro, la idea es que se siente un poco el crunchy del vegetal Es como que uno Tiene como tan, tan cocido el cebollín Luego vamos a agregar esta maravilla Que es el ajo y jengibre Muy bien Vamos para allá Oye, ahí tenemos una cantidad de compuestos azufrados Maravilloso Anticáncer Pero este es un manjar para el cuerpo No están en Tailandia No están en Tailandia Les digo aquí Y mientras Hoy está saliendo un olor muy rico Sobre todo con el jengibre Y miren como se puso el cafecito todo Por el colorcito de la carne, ¿ven? Exacto Que eso también es muy, muy rico Y queda en el fondo del sartén Y acá al costado lo que voy a hacer No me ha agregado sal, nada ¿Por qué? Porque tenemos salsa de soya ¿Ya? Ya, salada Entonces acá, mientras que el repe saltea Yo rápidamente voy a hacer esta salsita Con salsa de soya Puede ser agua, caldo Para bajar un poco la intensidad de la soya Que sabemos que es Muy salada Vamos a agregar también maicena ¿Ya? Ah, luego, aparte porque Porque si no ahí se me va a volver con grumos Sí Sí, o mucha gente Los asiáticos también lo que hacen Lo que hacen es que pasan la carne sellada por maicena También se puede hacer de las dos formas Tengo esta salsita Eso es para que le dé consistencia al caldo Y le va a dar esa consistencia clásica de la carne mongoliana ¿Cómo va a ir, Repe? Bien Ya, vamos a agregar ¿Lo tengo que echar antes? Vamos a agregar la carne Ah, ya Y tráeme los ajis para Pri, por fin La carne Miren que rápido se hace esto Lo ponemos sellado para terminar la cocción de la carne Que quede bien suavecita y no pasada ni dura Mezclamos acá Agregamos El ají Ya todos dijeron con ají Todo tipo de ají Vamos, miércales ¿Hijo todo? Sí, dale ¿Con todo sino para qué? No, ya Así para que pueda comer la... Ya hay una menor La mañosa La mañosa del equipo La Michelle lo probó así Se comió una cucharada Sí, pobrecita Pobrecita Después me pedía uva La uva no sirve ¿Viste? Tenía que ser un elemento brazo Es que no tenía Leche, crema, yogur Bueno, y acá lo que vamos a hacer es vamos a agregar la salsita Y preparamos salsa de soya Con un poquito de agua o caldo Y la maicena Ah, por eso queda así tan consistente el caldito Mira, tenemos una pregunta especialmente para Cata Lanutri A ver Dice, hola, soy Patricia de Puerto Montt Mi consulta es que hay... ¿Qué hay de cierto? Que el ají sube la presión arterial Que las personas hipertensas no podemos comer picante Eso es un mito La verdad es que el picante lo que hace aumentar la sensación de calor Lo que se confunde muchas veces con que me subió la presión Tiene que ver solamente con una sensación de calor Piensen que aumenta la circulación Eso siempre va a ser bueno Tiene un efecto diurético Por lo tanto, los mitos que hay sobre el ají La hipertensión, de verdad Sobre todo si usted comía ají antes de tener hipertensión No deje de comerlo Porque de verdad que le va a ayudar incluso A tolerancia de cada persona, por supuesto Y el ají de tipo natural No que viene en bolsa lleno de sodio, por supuesto Tiene que ser el ají como que picó repe Tal cual lo estamos haciendo aquí Si quiere hacer un picantito Se ha fijado que hay gente que hace un picantito Así como entre las ensaladitas Para picotear antes del almuerzo O sea, el pedro es maravilloso Maravilloso Vamos a recapitular porque esto está igual Que en un restaurante chino, chiquillos Igual Y lindo se ve con el ají de colores Se ve precioso Precioso Oye, a ver, esto es súper sencillo Se sella la carne ¿Qué carne ocupamos, chef? Ocupamos asiento Puede ser lo moliso o posta Perfecto, ahí está Se corta en pedazos generosos No sea barrete Puede ser Bien finito para que sea suavecito de comer Después se sellan Posteriormente Echamos en la... Se sellan, ¿no es cierto? Se sacan Después, en el rastrojo que quedó de la sellada Uno le echa un poquito de aceite Posteriormente echa el cebollín Cortado grande Después le echa el ajo y el jengibre El ají Y después la carne Y la carne, después usted le echa esta mezcla Que hizo la Cami con agua, soya y... Un poquito de baicera Para que espese el caldo Y quede un caldito así bien espeso Mire cómo está espesando acá en la orilla, mire Oye, Cami, pero puede ser igual sin la maicena, por ejemplo Absolutamente Así totalmente natural y sin soya En caso de que haya un hipertenso Y quiere cuidar el tema del sodio Ahí no sería una carne mongolida Sería como una carne más saltada Ya Pero se podría hacer Se puede Hay soyas bajas en sodio también Sí Hay unas soyas que venden bajas en sodio Y si no quieren espesarlo No le agregan maicena Lo bueno del picante Que ayuda a que pongamos menos sal Porque obviamente como que camufla el sabor salado Sirve demasiado ocupar el picante Para no ocupar otra especia Sobre todo la sal Y uno se sacía más con lo picante Sí Eso es lo bueno del picante Para el frío Yo tengo una pregunta, Cata Dígame Hay mucha gente que le tiene temor A la siguiente pregunta Una pregunta que todas la están pensando Pero que nadie se atreve a preguntar Ya me imagino Sí, chica No, a mí es así Yo le iba a hacer de nada y me arrepentí Y me mira con cara como diciendo Hazla, hazla, hazla Hazla, hazla Es cierto que el ají puede picar dos veces Al comerlo y más ratito después Yo creo que va a depender de la sensibilidad de la persona Sobre todo si hay temas intestinales Yo creo que de algunas úlceras o incluso hemorroides Hablando como son las cosas Yo creo que ahí podríamos tener cuidado Pero el normal de las personas No tenemos esos receptores Donde creemos que pueden estar Por lo tanto, hay que picar dos veces Yo creo que hay que evaluarlo según tolerancia Pero no por eso vamos a dejar de comerlo Cuidado a todos los que tienen monroyes Ya, oye, qué bonito Está con la textura perfecta ¿Vean cuenta que uno ya ve el fondo de la olla? Ya, mientras la Cami... Monta el plato Monta el plato ¿Qué vamos a hacer, Priscila Carolina? Oye, ya está lista la carne mongoliana Yo estoy transpirando ya Tienen que probarla Se firme y se prueba calentita Recién hecha la carne tierna Oye, me encantaría probarla Porque ni siquiera la he mirado Mi novia, mi novia Poli Ya, Michelle Mi novia Poli Gracias Cata Muchas gracias Y a mí me gusta de Cata la Nutri Porque más a la Cata le gusta comer No, yo te la llevo para mi casa Esta para mi hijo Adiós Oh, la comida para mañana Sí, para el almuerzo de la cama Ay, este está fantástico Igual lo ves Te lo voy a poner un poquito más de hiesa La carne La Cata de Chamaquil Así como para... La Cata de las Nuestras Que valiente Pero también mi novia Poli Yo transpiro, pero... Pero no me importa No me importa Ella va a terminar el programa Así que... A esa cuesta Ya A la una, a las dos y a las tres Quiero ver sus caras Picante, picante Pero... Pero muy rico Muy rico Placer Desinflamación Saciedad Antioxidante Y salud Así que mejor Tremendo plato Quisito Este rocoto Y aquí está el efecto Que queríamos ver Porque nuestro refe está sudando La gota gorda Literal Pero a él no le importa Acostumbrado Y disfruta del picante Con tantos beneficios Está lo mismo Qué rico Quedó maravilloso Por favor Estoy listo para ir a entrenar con Samy Hacer La Cami nuevamente lo volvió a hacer Con un ingrediente estrella Gracias por su ayuda Un aplauso para la Cami ¡Vamos, Lili! Qué rico y fácil hacer carne Democoriana Yo me habría imaginado Que era como ciencia oculta Esta cuestión Rico, rico, rico Cinemación radio Rico, fácil Háganla, por favor Y nos manda fotitos Eso es lo rico de cocinar contigo, Cami Que todo lo difícil parece muy fácil O sea, no Todo lo que parece difícil Resulta muy fácil Que todos podamos cocinar Queremos ver a la Cata Nutri Nuevamente disfrutando con ají Una mujer chilena Que nos enseña a comer Oiga, esta es mi tercera Puesta en ají Pero, ¿saben qué? Parece que a mí no me pasa tanto Que transpiro Vamos a ver No, está muy bien Hoy te voy a decir Que el rocote El rocoto Hace su trabajo A ver Está mortal Muy rico Está mortal 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 Qué antiguo Qué antiguo Mortal Está súper rico Es muy nuevo, mortal Muy nuevo Mortal Bueno, queda para que los chiquillos aquí Nuestros compañeros Amigos del estudio También lo prueben Están acá Están aquí Chiquillos, tranquilidad Porque se viene La bordaza Se viene la bordaza Vengan a probar Vengan a probar nomás Chiquillos Vengan nomás Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos Nos encontramos mañana A las 8 de la mañana Porque tu día Juntos comienza mejor Muchas gracias Chao Vengan nomás Solo Un saludo